El tiempo presente en español. Tiempo presente. Verbos irregulares con cambio de raíz de O a W. Video número 25. Resolver. To solve. Yo resuelvo. Tú resuelves. Él, ella, usted resuelve. Nosotros, nosotras resolvemos. Vosotros, vosotras resolvéis. Ellos, ellas, ustedes resuelven. Nosotros resolvemos los problemas matemáticos. Retorcer. Yo retuerzo. Tú retuerces. Él, ella, usted retuerce. Nosotros, nosotras retorcemos. Vosotros, vosotras retorcéis. Ellos, ellas, ustedes retuercen. Efraín retuerce la ropa mojada. Revolcar. Revolcar. To turn back or to roll. Yo revuelco. Tú revuelcas. Él, ella, usted revuelca. Nosotros, nosotras revolcamos. Vosotros, vosotras revolcáis. Ellos, ellas, ustedes revuelcan. El perro revuelcan. El perro revuelca la basura. Rodar. Troll. Yo ruedo. Tú ruedas. Él, ella, usted rueda. Nosotros, nosotras rodamos. Vosotros, vosotras rodáis. Ellos, ellas, ustedes ruedan. Algunas rocas ruedan de la montaña. Rogar. Rogar. To pray. To beg. Yo ruego. Tú ruegas. Él, ella, usted ruega. Nosotros, nosotras rogamos. Vosotros, vosotras rogáis. Ellos, ellas, ustedes ruegan. Yo te ruego. Yo te ruego que hagas silencio. Soldar. To weld. Yo sueldo. Tú sueldas. Él, ella, usted suelda. Nosotros, nosotras soldamos. Vosotros, vosotras soldáis. Ellos, ellas, ustedes sueldan. Eduardo suelda la estructura. Soñar. To dream about. Yo sueño. Tú sueñas. Él, ella, usted sueña. Nosotros, nosotras soñamos. Vosotros, vosotras soñáis. Ellos, ellas, ustedes sueñan. Ellos sueñan con el fútbol todo el tiempo. Torcer. To twist. Yo tuerzo. Tú tuerces. Él, ella, usted tuerce. Nosotros, nosotras torcemos. Nosotros, nosotras torcemos. Vosotros, vosotras torcéis. Ellos, ellas, ustedes tuercen. Ella tuerce la cabeza cuando va conduciendo. Tostar. Tostar. To toast. Yo tuesto. Tú tuestas. Él, ella, usted tuesta. Nosotros, nosotras tostamos. Vosotros, vosotras tostáis. Ellos, ellas, ustedes tuestan. El cocinero tuestan. El cocinero tuesta el pan en el horno. Volar. To fly. Yo vuelo. Tú vuelas. Él, ella, usted vuela. Nosotros, nosotras volamos. Nosotros, nosotras volamos. Vosotros, vosotras voláis. Ellos, ellas, ustedes vuelan. Ustedes vuelan una cometa amarilla, azul y rosada. Volcar. Volcar. To overturn. Yo vuelco. Tú vuelcas. Él, ella, usted vuelca. Nosotros, nosotras volcamos. Vosotros, vosotras volcáis. Ellos, ellas, ustedes vuelcan. Edith vuelca sus juguetes en el suelo Volver Yo vuelvo Tú vuelves Él, ella, usted vuelve Nosotros, nosotras volvemos Vosotros, vosotras volvéis Ellos, ellas, ustedes vuelven Yo vuelvo a mi país después de muchos años Verbos muy similares Soltar Toulouse Yo suelto Tú sueltas Él, ella, usted suelta Nosotros, nosotras soltamos Vosotros, vosotras soltáis Ellos, ellas, ustedes sueltan Yo nunca suelto los cordones de mis zapatos Avergonzar Avergonzar To shame Yo avergüenzo Tú avergüenzas Él, ella, usted avergüenza Nosotros, nosotras avergonzamos Vosotros, vosotras avergonzáis Ellos, ellas, ustedes avergüenzan Julia avergüenza a su esposo Costar Yo cuesto Tú cuestas Él, ella, usted cuesta Nosotros, nosotras costamos Vosotros, vosotras costáis Ellos, ellas, ustedes cuestan El viaje cuesta mucho dinero Yo cuento Tiempo presente. Verbos irregulares con cambio de raíz de O a W. Video número 25. El tiempo presente en español.